Bueno, esto surge de la Beneverite Uruguay. Somos una filial que, bueno, trabajamos un poco para hacer donaciones como esta que estamos haciendo hoy. Muchas escuelas hemos hecho ya del interior del país. Bueno, buscamos, vemos qué es lo que le falta a la escuela que de alguna forma se nos acerca por alguna razón que logramos que llegue. Y bueno, esta escuelita sin duda necesitaba de nuestra ayuda. Y bueno, lo que hicimos es juntarnos con otra organización muy importante que es la Keilah del Uruguay que fue la forma de conseguir los fondos y así hacerlo funcionar. Y básicamente, bueno, son empresarios, personas que integran organizaciones sociales que se unen, ¿no? La Beneverite, sí. La que yo represento en realidad son voluntades. Se llama, es bajo la égida de la Keilah que es la comunidad israelita del Uruguay pero el departamento es voluntarios en red. Nosotros somos grupos de voluntarios formando redes. Y por eso la red, la unión con la filial Yajad 18 de la Beneverite. Hicimos, cuando nos vinieron a contar del proyecto, que nos pareció muy, muy lindo, hicimos una venta solidaria con ropa donada, con ropa que también viene de algunas empresas y la hicimos conjuntamente con ellos. Y todo lo producido de la venta, nos ayudaron todas las compañeras que están allí, fue también para ayudar a hacerla, la cocina, digamos, la cocina. O sea que lo que es importante es unirse, es unirse, hacer redes y con fuerza para ello. Juntos hicimos la diferencia, ¿no? Eso lo que queríamos era fortalecer el taller de cocina acá. Acá hay un taller de, lo que se llama carpintería y cocina. Nos enfocamos en la cocina y vimos todos los faltantes que había y, bueno, pusimos énfasis en eso. Y también en otras cosas como estufa para invierno, ¿verdad? Para el funcionamiento, una tele que es parte del funcionamiento. Pero más que nada, pusimos énfasis en la cocina que creemos que es parte de la salida de ellos de tener algún oficio, de alguna forma, para defenderse en la vida viendo las dificultades que ellos tienen, ¿no? Aparte estamos hablando de una donación muy insignificativa, ¿no? Porque quizás con el trabajo de la comisión de apoyo y demás, bueno, les costaría muchísimo lograr todo lo que ustedes pueden lograr. Y sí, yo creo que fue un montón interesante. Lo importante es el impacto que deje acá a la comunidad. Yo tengo a mi prima acá, que justamente creo que es parte de la calidez que tengo con el lugar. Hicimos fuerza, todo el grupo nos acompañó. Hicimos un grupo de 24 personas que, bueno, tiramos para adelante. Tuvimos la colaboración de la Keila. Y bueno, hicimos realidad este sueño que empezó hace un año. Y estamos contentos, estamos contentos, felices y agradecidos. Y nosotros, de alguna forma, siempre nos gusta mostrar estas cosas para contagiar. Exactamente. Eso es lo más importante, porque cuando tú ves que se hacen cosas y tiene impacto, y los chicos van a quedar muy interesados en hacer ese tipo de cosas, también da lugar a otras cosas. Ya sabemos que tenemos acá a Rubén, con el Street Basket, que ya también hay ideas de ayudar. Las sandalias que ustedes ven por allí, bueno, fue producto de la venta. Capaz que se puede hacer una venta solidaria también aquí. Y ustedes también pueden venir. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que se van a seguir ayudando. Y siempre lo vamos a tener en mente, las 107 de... Así que, vamos a seguir. El concepto de solidaridad, que es lo que hace falta en esta sociedad, ¿no? Un poquito juntarnos y a veces con no tanto logramos muchísimo. La alegría de estos chicos de ver esto. Le ves las caras y ya está. Ya nos vamos felices. Gracias.